La Fierta Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Bueno, mi gente, estamos celebrando la Navidad en el día de hoy. Muy buenos días, Alex. Buenos días, ya también celebrando la Navidad. Buenos días, Bombilla. Buenos días, mi gente. Bueno, mi gente, en el día de hoy, pues mira, mira que bello nos vemos aquí. Bombi, tienes que enseñar tu camisa. Tienes que enseñar tu camisa, mira. Ahí está. Es como un grinch. Sí. Un grinch feliz. No, es feliz. Un grinch feliz. Tenemos a Alex por allí que está luciendo su hermoso gorro. ¿Verdad que sí? Santa Claus, Santa Claus. Está de santa, Alex. Bueno, mi gente, en el día de hoy, como de costumbre, es un día muy especial para todos nosotros. Los invito a que se queden ahí, esta hora completa de 11 a 12 del mediodía, por aquí, por la 99.5 FM. También estamos comunicables por la 10.5 FM, también por todos los dispositivos móviles, en tablets, en los computadores. Es muy fácil descargar nuestra aplicación llamada Viva FM Orlando. Y también estamos comunicables a través de Facebook, también estamos comunicables a través de RadioRPM.com y RacingSyncMag.com y, por supuesto, YouTube, tu canal Racing. Así es que los invito a que se pongan cómodos, a que tengan un buen desayuno o un buen almuerzo. Aquí esto está muy apagado, ¿qué pasa? Necesito la chicharra. Bueno, vamos a buscarla. La va a buscar, la va a buscar. Bueno, ¿qué tengo en el día de hoy? Pues mira, muchísimas cosas. Hoy, pues, es un día muy especial, celebrando la Navidad. Ya se nos va el año. Y, pues, podemos hacer muchísimas cosas hoy, pero lo vamos a dejar para el año nuevo. Vamos a recordar lo bueno y lo malo, pero hoy vamos a celebrar la Navidad. Ah, así es que estamos comunicables, Luis Felipe, a través de el 407-260-0000 con 50,000 vatios de pura fiebre. No la oigo. ¿Qué le pasa a Bombi? Bombi parece a Papá Pitufo. That's me, Papa Smurf. Papa Smurf. Oh, yeah, yeah. That's right, Papa Smurf. How you know that? De la cara. Válgame. Papa Smurf. Oh, I gotta bring on my Smurf. Oh, sí. Exactamente. Así es que Merry, 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 Merry Christmas para todo el mundo. Yeah. Para todo el mundo. Para todos esos fiebruces. Para todos esos fiebruces. Para todos los corredores. Para todos nuestros amigos. Para todos los haters. Para las chicas racing también, ¿verdad? Para todas las chicas racing. Oye, la nani. Sí, saludo. Saludo a la nani. Ah, sí, claro que sí. Así es que le enviamos saludos a nuestra amiga. Toda la piel luce. A todos, a todos. En el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que tenemos en nuestras pistas. Tenemos un calendario de evento, ¿verdad? Ya se va el año, así que ya yo creo que vamos a hablar de lo que viene en el 2020. Válgame. ¿Verdad? Luis Felipe, buenos días. ¿Cómo estás? Hello. Ah. Hello. Pero that's it. Nadie se da cuenta que tú estás cuerno, ¿verdad? No. Qué humor negro. Mira eso. Enseñame los cuernos a la gente. Esto no son cuernos. Eso no son cuernos. Ok. Esto es... It's a reindeer, ¿verdad? It's a reindeer. Like a reindeer, ¿verdad? Yeah. I'm a mama. Mama reindeer. Ok. Así que ya tú sabes. Mmm. Vamos a hablar también del calendario de eventos, como les dije. Vamos a hablar un poquito de la escudería McTag. Les tengo unos consejos bien importantes que ustedes no se pueden retirar de ahí cuando yo los diga, porque esto les va a ayudar a que cuando usted venga... Que se bañen, que se bañen. No. Eso lo tienen que dejar para el día de año nuevo. Todos los sábados. Hay gente que no se bañen. Ay, miren. Esto también. Hay gente que no se bañen. Mira, les quiero enseñar. Oh, look at that. ¿Listo? Mira. Estoy aquí. ¿Qué es eso? Mira. Señala la pantalla. Mira. Están debajo del... Oh. Están debajo del reindeer. Alex, mira la pantalla, Alex. Mírala. ¿Dónde están? Bueno, estas no prende. Ok. No, no, no. Hoy estoy celebrando... Te he hecho un árbol. Se le gastaron una batería. Te he hecho un árbol bata hoy. Hoy es un arbolito. Miren. Soy un árbol. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Así es que... Merry Christmas. Como todas las Navidades. El año pasado ya tú sabes que estamos... Red, red is a happy color. Ya tú sabes. ¿Tenemos algo por ahí? Red is a happy color. Nada, ninguna llamada. Mira. You need red for Christmas. Bueno, vamos a hablar también de... Ay. Bueno, mira, 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 mira. Ahí está bien. Llegó la vida. Y oigan, no piensen que eso fue un apagón. No. I thought it was a blackout. Ya, ya, ya. Este Alex tiene el tremendo. Alex, te la comiste ahí. Gracias. Mira eso. It's called blackout. Qué fantástico. Para que vieran mi lucecita ahí. Bueno, estoy contenta. Estoy feliz. A mí siempre este tiempo... ¿A ustedes les pasa también que este tiempo... No sé, me siento diferente. Soy feliz. Sí, sí, la vemos más feliz a Amanda. Oh, ¿ya? No me oigo mucho. Yo no me estoy escuchando. Yo te estoy escuchando muy bien. Sí, yo te escucho. Sí, sí. ¿Habías la razón? ¿Habías la razón? ¿Habías la razón? No lo pierdas. Hello, hello. Ahora me estoy escuchando. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahora sí que me escucho muy bien. Oye, si tú no te escuchas, no podemos hacer nada. Válgate. ¿Qué otra cosita más tenemos por ahí? El Grinch está por ahí. Ok, todavía no he terminado. Vamos a hablar también de todos nuestros auspiciadores en el día de hoy, pero les tengo algo bien importante en un ratito. No me llamen. No me llamen. Esperen un momentito para que me llamen. Ok, lo que vamos a hacer ahora es nuestro técnico. Maestro. Ingeniero. 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 Vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal. El único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿Dónde viene tu inspiración? ¿De lo que ves? ¿De lo que escuchas? ¿O de dónde vas? Lleva tu inspiración en el reimagined Monster 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. ¡Epa! Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Recuerda que estás escuchando Revoluciones por Minuto con Magda Bombi, Luis Felipe y Álex. Bueno, y vamos a tomar la primera llamada del día adelante. Estás en el aire. ¡Buenos días! Sí, buenos días. Le hará la primera foto. ¡Ah! Hola, Tato Hernández. ¡Ave María! ¡Mira qué sinvergüenza! Yo dije, ¡Ave María, Tato me tiene una sorpresa! Pronto, pronto me la vas a tener que te... ¿Tú sabes dar esa sorpresa? ¿Ah? Sí. ¿Tú qué tienes? Bueno... Estamos ahí trabajando un par de cosas para lo que es el nuevo año 2020. Estamos hasta en un campeonato grande de Carritos Hot Wheels, que estamos trabajando con un contacto de Hot Wheels, de la firma grande de Hot Wheels en Sexta. ¡Nice! Estamos trabajando con eso y ya pues de la escudería a Mesté, pues tú sabes que estamos trabajando muchas cositas, pero antes que nada a ti, a tu grupo, a la estación, pues feliz Navidad, que ya pues pronto el miércoles llega el señor de la barba grande gordito. ¡Exacto! Y celebramos todo lo que es la Navidad y aprovechamos para toda esa gente amiga que tenemos en la Florida, especialmente Orlando y Kissimmee, pues desearle lo mejor, que tengan una feliz Navidad. Y si estamos apretados y la cosa está apretada y a lo mejor no tenemos un regalito para alguien, por lo menos un abrazo, un beso, una solidaridad, una postal hecha acá en papel. Importante dejarles sentir a esa persona que estamos presentes y que los queremos y los recordamos. Así mismo, y así mismo, y hoy estamos celebrando la Navidad aquí en Revoluciones por Minuto, Tato, y te agradezco que hayas llamado porque verdaderamente es muy importante porque tú eres uno, un gran pilar de Revoluciones por Minuto y del mundo entero, porque tú llevas la noticia, ¿verdad? Y yo, personalmente, te deseo felicidades, que tengas una Navidad espectacular junto a tu familia, tus seres queridos, ¿verdad? Y que sigas, que sigas con esto que es un don que Dios te ha dado de toda una vida, ¿no? ¡25 años ya, eh! Así mismo es, gracias a Dios que me permitió nacer en la isla de Puerto Rico, los padres que tengo, inculcarme desde joven lo que es la aceleración, porque mucha gente no sabe, yo estoy en la pista de Caguas desde los 1970, cuando mi papá tenía un Falcon Superstore que se llamaba El Cobrito, y mi abuelo, la famosa guagua que se llamaba La Cobra Ranchera, B-Modified Production, que estuvo en el equipo, en el primer equipo de Puerto Rico que participó en Inglistán para el 1972, mi papá y mi abuelo eran uno de esas personas, junto con Diego y todo eso, y de ahí pues el interés mío en el automovilismo, en la aceleración, no salirse brusco como ella en el sentido de los carros, porque mi pasión son las motoras, pero este gordito le hacía unas ayabusa 9-6 a 160 millas con 370 libras de peso, ¿tú me entiendes? ¡Ah, todo! ¡Anda pal cara! Sí, siempre hemos estado ahí, yo he corrido en pista en Estados Unidos y acá, y siempre pues llevamos la pasión de lo que es la aceleración por dentro, aprendí de todos esos grandes corredores como José Irizarri del Crecicacal, la familia Fonseca del José, la familia Mato, mi familia, José Miguel de Mister Falcon, que fueron gente que siempre he estado ahí presente. Mira, ahora en la otra línea me está llamando el señor Edwin Colón, pero que espero. ¡Saludos a él! ¡Saludos! Estamos trabajando para un libro que queremos hacer de la vivencia en la aceleración, desde que yo era un niño, mi mamá llevaba un corral y nos ponía ahí en la pista de Caguay, a nosotros los chamaquitos, eso era sagrado todos los domingos para la pista, lo que era tortuguero, que mi papá le incorporó y se llamó Vega Baja Dragway por dos años, un montón de proyectos que siempre hemos trabajado en lo que es la aceleración y ya pues estamos ahora por empezar y concluir un libro que hace un año estamos haciendo y poniendo datos, son sobre 7000 fotos que tengo de caso de la época de los 60 y de los 70, inclusive fotos de las primeras pistas donde se corrió en Puerto Rico, en Ceiba, Añasco, en Don Quindona, La Goya y todas esas cosas así que sacía la fiebre en la calle, antes no había toda la disponibilidad y seguridad que tenemos hoy, ¿me entiendes? Yo estuve en la inauguración de Añasco, yo estuve en la inauguración de Salinas, yo estuve en la inauguración de Ponce, tuve la oportunidad de narrar el Gran Prix de Circuito de Ponce, tú sabes que todas esas cositas pues uno las lleva consigo y a veces la gente dice, yo ese gordito de la camisa me esté, ¿qué sabe de aceleración? Pues de 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 para atrás, investigue quién era la cobra y vas a ver de dónde está yo este gordito. Hoy estoy súper emocionado porque si entras a mi página de Hot Wheels, un muchacho me ha hecho una réplica de lo que es la guagua a la cobra, una sanchera y la pintó igualita, ahí me envió la parte de cómo va y cuando la vi pues viene una emoción a a mi mente, a mi alegría, a mi familia, pues tú sabes, uno se emociona por tanto el logro que esta guagua dio, ser el primer equipo en Puerto Rico y que una persona pues te dedique y te diga, mira tata, te voy a hacer la guagua de de tu abuela, porque la guagua se llamaba la cobra por mi abuela, mi abuela era hermana, me quise en mami, peleaba el puño, guiaba troces, guiaba con el género, guiaba con baca, con porqueriza y todo eso. Oh wow. Ella la concorría a la guagua, pero cuando ya le pusieron motor más potente, pues entonces la empezó a guiar mi tío Carlos, pero la caminó, la ranchera azul, la cobra era por el nombre de ella que decían Carmen la cobra, porque ella se enjelaba con los muchachos a pedir, cuando terminaba la zafra, los hermanos se echaban para aquellos tiempos y ella le hacía una llave en el cuello a los demás y les ganaba y por eso es la historia de la cobra, por eso la guagua de nosotros se llama así la cobra. No, fantástico, qué chévere, no, güey, Dios mío, me hubiera gustado conocer a la cobra. A la cobra. Oye Tato, sabemos que tú has estado en todas, bueno, no te voy a decir viejo, pero has visto casi todas estas generaciones ahora y cómo la fiebre y la tecnología ha evolucionado, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo que tú puedes explicar eso, verdad, que has estado y las has vivido todas? Así mismito, oye, gracias a Dios he tenido esas oportunidades de que los dos fotores y los tres fotores y los Weber y los Porky y los carritos pistones, los Toyota, los 1.8 se trabajaban hasta hoy en día como está la tecnología, cuando fue el boom de la computadora Sakura, cuando viene el boom de la computadora Microtech, cuando ahora la Fertech y un sinnúmero de implementos que se le han hecho a los carros. Ahora, lo que yo jamás me imaginaba en mi vida, y te lo digo sin que me quiera por dentro, yo jamás pensé que un dos fotores iba a ser 6-1 y que un tres fotores iba a bajar para los 6-0, tú me entiendes, yo sí lo esperaba de los pistones y eso, pero ya hablo de los dos fotores y tres fotores, la verdad que la tecnología de cómo van avanzando los muchachos con la eficacia es que esos hijos de Rafelito han heredado lo que es de su papá, lo que es la tecnología, lo que es la sapiencia, lo que es la habilidad para los carros. Yo me quedo como esos muchachitos, entre ellos tres solos, que salman un motor, lo alman, le ponen nombre, lo ponen a coger, lo guardan, lo quitan, lo ponen, tú me entiendes, el mismo lo quito con él y su gente, el mismo Isaías con las manos, y tú ver eso, y tú vivirlo, y tú verlo diario, y tú ver cómo te ajustan un cloche frente a ti en un montón de segundos y como don William Rojas saca una transmisión, un cardan, la abre y un diferencial y te pone eso para atrás. Como decimos nosotros, menos que este pelo huevo, 40 segundos, porque a veces lo que tenemos que ir para otro pase cuando estamos en competencias grandes, tú me entiendes, y ver todo eso, pues a la verdad que uno lo viene a la alegría, y uno aprende, y hay movimientos de lo que es la tecnología, para que tú tengas una idea, la guagua de nosotros para aquellos tiempos, en el estado de Niga, hacía 145, y esto era de las más rápidas de Puerto Rico, y el estadio, a los años 70, me entiendes. Wow. Oh my goodness. No, sabemos, sabemos que ha evolucionado, y todos los corredores han evolucionado al mismo tiempo, me entiendes. No, claro que sí, todos los corredores y más, toda la afición boricua, porque yo siempre he dicho, podrán tener los americanos el dinero que tengan, pero en lo que es el desarrollo de la tecnología y cómo aplicarla al boricua, no hay que se lo gane en eso. Correcto. Nosotros todavía no hemos desarrollado un fonicard, pues no hemos conseguido un oficiador a ese modo, pero si se consiguiera, los boricuas te hacen un fonicard blower de esos, y lo cogen y lo montan, y se van a bofetar con un John Foro, con cualquiera, me entiendes, porque el boricua tiene esa cría en la sangre, es como el gallo de pelea que tenemos, como el caballo pasocino que tenemos. Exacto. La habilidad que tienen los boricuas para la mecánica, desde chiquititos, desde que nacen, desde que se llevan la sangre, esta fiebre, esta adrenalina, este de estas ollas, yo me quedo asombrado con lo que es el boricuas en cuanto a eso, también es así, y siempre me lo orgullo decirlo, la NHL no quiere hacer una categoría de import, porque sabe que los boricuas le van a partir los dulces, y de 16 cajos, que cualifican, le van a meter 16 boricuas ahí, ¿tú me entiendes? Es correcto, así es. El espíritu de ellos más grande, no van a atreverse a hacerla, pues sabes, sí, ellos tienen pro, promo, estas cositas, pero que se pasen y le echan a incorporar una categoría de import para que pueda cuando pueda, entonces pudiera boricuas ahí, cualificando, que ya tú sabes que ellos le van a dar dolor de cabeza. No, y déjame decirte, el 2020, estos carros vienen más rápidos, vienen más rápidos, y va a haber un sinfín de corredores que van a pertenecer al grupo de los 5 segundos. Sí, eso se está trabajando, y tienen un montón de corredores que van a tocar los 6, que van a tocar los 5, que van a hacer más de los 5, y ese mismo récord que tiene el número de 5-5, eso ya mismo se toca para allá abajo, y dentro del grupo potente que hay de carros, y por ahí unos cuantos que tienen la aerodinámica, la eficacia, el motor y el desarrollo para llegar allá. Lo que pasa es que no se le ha coordinado, como quien dice, el pase donde estén todas las cosas juntas, la luz bien, los 60 bien, y el octavo bien, y la llegada, tú sabes que a veces siempre pasa algo, y en uno de esos momentos, pues el carro sale un poquito, pero yo sé que pronto lo van a lograr, y lo van a desarrollar, y también tengo que darle un crédito increíble al señor Lascano, con el desarrollo que ha tenido con esos motores, todos los carros que están bajo la tutela, y la mecánica de él, y como él los mantiene a todos corriendo, el mismo oso, que hay que verlo como se puede, pero aquí en un casito de gol, a todos los pies llegando a programar el carro, y le toca a aquel, y le toca al otro, y se dice, y da un paso, y vuelve y se baja, y viene y forma el programa que ya es tarde, que van ya mismo para la línea, después se le monta a otro, o sea, eso es un show, pero él se lo vive, ¿tú me entiendes? Se lo vive, y le está enseñando muy bien a su hijo, porque eso lo tiene calladito, pero su hijo mayor, pues viene detrás de los pasos de su papá, ¿me entiendes? Y ya le están soltando grandes habilidades, y grandes cosas para eso, y yo sé que vienen por ahí, por ahí hay dos carros en secreto, que vienen, que van a salir duros también, de eso sí no puedo decir ni tío, porque me guindan, pero vienen por ahí, tienen algo por ahí fuerte, para los cuatro cilindros, ya tú sabes, y tienen algo por ahí fuerte también, para los imports, con motor 2JZ, así que yo he quitado. ¡Uy, mamá! Ya me lo imagino. Lo que sea marzo, para en Puerto Rico, el Festival Import de las Américas, que se está trabajando, las piste Salinas, pues están trabajando, todos esos detalles para con ella, ahora que se está en programa de receso, pues se está trabajando con todo eso, para el Festival Import de las Américas, que en marzo, pues sea uno de todo dar, y Arturo tiene unas grandes sorpresas por ahí, que él no ha dicho, pero yo le voy a decir la primera, yo sé que ese me va a mentar hasta la madre, pero olvídate de eso, para que lo diga otro, lo digo yo. Dale. Eso va a ser. Dale. Ya es un crismo al brasileño, Cacadú para Puerto Rico, así que olvídate de eso. ¡Wow! Que me guinde, que me guinde, que me llame como la otra vez, y tú olvídate de eso, para que lo diga otro, lo digo yo. Qué bueno, bueno. Vamos a estar en marzo en Puerto Rico, y nosotros regresamos para enero, para el evento que hay, enero 28, este weekend. Vamos a estar por allá también, con el escudería Mester, el primer evento de la temporada, y también pues estamos trabajando, para estar en Puerto Rico, para el Festival Impoli, estamos trabajando duro, para hacer lo que ya te había dicho, el regreso de la Copa Mester, a la pista de Salina, para Belado. Correcto, y por supuesto, pues nos vamos en noviembre del 2020, del 4 al 8, para el World Cup, en Maryland. Definitivamente, tenemos que estar allí. La misma rutina, hablando, y después Maryland. Es correcto. Bueno Tato, muchísimas gracias Tato, sabemos que, es un placer, y pues te quiero mucho, así que despídete del público, como tú solamente sabes hacerlo. Eso es así, muchas gracias a ustedes, por la oportunidad, a la emisora, a todos los que trabajan ahí, a todos los que tienen que ver, con Revoluciones, por minuto, en especial a ti Matito, esa fanaticada que está allá, siempre escuchando ni eso, y en especial a Mauri, que la esposa hizo bizcocho, y se lo comió, y no me dio. Qué malo, qué malo. No me dieron ese bizcocho, y se lo comió. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y nos vemos en la pista, y feliz Navidad. Igual para ustedes, gracias. Para Orlando, y toda la Florida. Gracias. Bueno señoras y señores, nuestro corresponsal, directamente desde Puerto Rico, Tato Hernández, como solo él sabe hacerlo. Ok, vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenos días, adelante. Hello. Hello. ¿Estás escuchando? No quieren hablar. Bueno, ya será en la próxima, así es que, vamos a continuar aquí, en Revoluciones por Minutos. Hello. ¿Estás ahí? Está ahí, escuchando. Hello. Hello. Ay, estaba ahí. ¿Quién habla? Ajá, estamos aquí. Saludos, me habla John Vincent, ¿cómo estamos? John Vincent, en la casa. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues mira, gracias a Dios, estamos todos bien, con unas pequeñas vacaciones por acá en familia, estamos en Georgia, cogiendo un poco de frío, pero siempre nos acordamos de los corredores, de la seguridad, y qué más de estar pendientes de este programa número uno, hablando sobre la aceleración, Revoluciones por Minutos. Estamos gozando. ¡Ah, gozado! Mira, este, mira, quise tomar una breve pausa en estas cuartas vacaciones y darle un toque sobre lo que es la seguridad a los corredores. Recuerden que ya termina el año y tenemos que verificar todas las fechas de lo que es el equipo de seguridad. Ok. Incluyendo desde la certificación, el uniforme, la licencia, extintor, los aros también tienen, este, fecha de expiración, incluso todo lo que sea SFI, ¿verdad? Modeste aparte, estoy certificado, vitalicio por ello. Ok. Todo lo que sea SFI tiene que ser verificado y está certificado. Y hay que verificar que si tienes alguna duda, que a veces se desprenden los sellitos de cuando expira o no, puedes comunicarte conmigo, puedes entrar a la página de Mata, o puedes entrar a Facebook, a John Vincent, que es fácil de conseguir, y o también estamos en YouTube con videos, este, instruyendo a los corredores de cómo verificar la fecha y cosas y demás. también quiero hacerle el aviso, que vi hace poco una foto de unos aros, que son certificados, sí, pero que tienen que tener mucho cuidado, porque los aros tienen fecha de expiración, y más si tienen muchos tire checks, todas esas cosas, que lo que llamamos daño oculto, se preocupan en torquer la goma, pero según va torqueando el aro, eso debilita el material, más el tire checks, pues lógico, tenemos que pensar en eso, mi gente, eso se estilla, no se ve, pero se estilla, y cuando vienen a ver, estamos buscando pegada, buscando 60 pies, buscando velocidad, buscando tiempo, catapum, tenemos el accidente con el aro que se desprende. Todas esas cositas, hay que tenerlas en cuenta, y ya saben, si tienen dudas, yo estoy 24-7 para ustedes, cualquier cosita, me avisan en lo que sea, y no me dejan un mensajito, en Facebook, o en el email, John Vincent Pérez, aroba Gmail, y ya ustedes saben, estamos usando como dice nuestro hermano, John Vincent los cascos, y que sigan el email, y sigan la música. Claro. Los cascos también tienen su sello, también los cascos. Claro que sí, Luis Felipe. Sí, los cascos, los cascos duran 12 años, sí, 12 años, ya yo tengo las nuevas especificaciones del 2020, el que tenga alguna duda, voy a postearla aquí estos días, la voy a subir, la copia, se la enviamos, también de, de todo el equipo. Ok. Mira John Vincent. Por eso les repito, porque como una lista bien extensa, ajá, pues quiero la oportunidad del programa, que otras personas también aporten, pero tengo todo el listado, pero sin costo ningún. Ok, ok. Perdón que se manda, la primera, sobre todo. Ok, ok. John Vincent, Luis Felipe te quiere hacer una pregunta. Sí. Cuidado, dale para ti. Mira, hay varias compañías que alegan que recertifican cinturones y sistemas de protección. ¿Cuánto de eso es cierto? ¿Cómo es? Perdóname. ¿Qué recertifican los cinturones de seguridad, las mallas y todo, que las recertifican? Sí, eso es correcto, es correcto, pero yo siempre le digo al corredor antes de hacer ese gasto, verifiquen cuánto te va a cobrar la compañía por el envío y hacer el trabajo. Entonces verifica cuánto te sale nuevo. Porque a veces hay alguna diferencia de 20 dólares, de 15 dólares. Para mí, como decimos nosotros los boricuas, lo que es nuevo, es nuevo. Ok. ¿Me entiendes? Y ahí, pues, yo solo dejo a discreción del corredor. Tiene que tener mucho cuidado con los extintores. El extintor, la gente dice, que mira, el carro nunca cogió fuego, eso está niquelado. No, eso es pira. Eso tiene que, eso lleva dos años. Y tiene usted ese feí que lo dice, claro, si pasan los dos años, nunca ha tenido fuego, tiene que sacar las botellas y llevarla a verificar. Y que sea el mismo material, porque hay un material que los asfixia, apaga el fuego, pero te asfixiaste. Sí, todos esos detalles, yo los tengo que se los puedo explicar y se los puedo enviar por escrito. Ah, ok. Que son cosas que podemos sacar un tiempito más, la hora para el 2020, sacar un lapso de tiempo en cada programa y explicarle todos esos detalles al corredor para que estén al día sobre lo que es la seguridad. Claro que sí. Y los guantes, todos los chalecos, los pantalones, las botas, todo. Sí, todo, todo lo que es vestimenta, son cinco años, cinco años. Hay algunos como los que son este, los infantiles, pues los impact tienen una fecha especial, ¿verdad? Porque todo esto es, mi gente, el tratamiento que se le echa a base de la prueba de fuego, no es para los cantazos. Los cantazos, si usted va a coger estos macetazos, sí, lo que es importante es la cabeza o el casco y la cuellera, lo que llamamos el JAN. Pero uniforme, por eso el uniforme es, cuánto aguanta el fuego, ese uniforme. Según la velocidad que usted corra, según el combustible que utilice, así es el uniforme que usted vaya a utilizar. Y todo eso pues lleva su tiempo de respiración por el químico que lleva a base de fuego, que no lo vaya a proteger. Es bien extensa, es interesante tener esta información. Ok, bueno, pues ya la tenemos entonces para, vamos a continuar, esperemos, tenemos una sorpresa. Espero estar despidiendo el año todo lo que viene ahí. Claro que sí, vamos a despedir el año aquí con bombos y platillos aquí en Revoluciones por Minuto. Vamos a ver si ponemos un lechón ahí encima de la consola y carbón. Eso vale. Estoy informado, ya te beso. Ah, qué bien. Mira, y quiero aprovechar, ¿verdad? Al César, lo que es del César, pero quiero aprovechar para darle la gracia, y las felicitaciones a la administración de la pista de Salinas y al señor Arturo Motógrafo por ese gran esfuerzo que están haciendo para con la pista y el corredor para que así se sientan seguros, porque sabemos de varias cosas que han sucedido y otras pues son a la misma consecuencia de los corredores, no de los corredores, de los vehículos, pero que sí la seguridad sobre todo es lo primero y de verdad tienen mi estrellita porque eso vale un millón, que sigan corriendo y sigan corriendo con mucha seguridad. Mientras, bueno, es una felicidad, sabes que se les apreciamos, Dios les bendiga, la semana que viene, por favor de Dios. Amén, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, John. Nos vemos la semana que viene aquí cuando vamos a despedir el 20-19. Ya trae el lechón. Con, oh, y él va a traer el lechón. Sí, sí, él dijo que iba a traer el lechón. Con morcilla y arroz con albú. Ahí lo sé. Gracias. Hasta abajo. Nos vemos, Luisito, te quiero. Bye. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada del día a las 11 y 40 de la tarde. Vamos, de la mañana, de la mañana. Adelante. ¡Wow! ¡Merry Christmas! ¡Hola, Magda! ¡Hola, Lucho! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Qué energía! ¡Feliz! ¡Hey, ¡Manda! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a alguien de felicidad! ¡Merry Christmas! ¡Tú! Especialmente hoy que estamos celebrando Navidad en la radio con Magda y Runturrino. ¿Sí o no? Juan. Juan. Pero que no me hagan sin nada. No, no, te voy a decir algo, que tenemos un invitado especial, este, un cantautor. Ajá. Que, el cantautor es este... Que te oigan, que te oigan, Luis Felipe, que te oigan. El cantautor no pudo estar en, eh, hacer, en vivo. Porque estaba ocupado. Sí. Estaba trabajando con... Tiene que coger un avión y todas esas cosas. Pero nos mandó un demo tape. Un demo. Así que... Un demo. Sí. Así que quédate ahí para que escuches. Para que... Para, calla, para, para, para. ¡Ale! ¡Epa! ¡Póngale música! ¡Póngale música! ¡Vamos a que les mames este Navidad! ¡Uuuuuh! Así que... Hoy es un día especial. Escucha, 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 escucha. La Navidad es espectacular este año, y el año que se viene bien. ¡Ale, vamos a hacer este! ¡Yo no! ¡Ale, vaya! ¡Mantente ahí, mantente y escucha! ¡Tiene que escuchar ahí! ¡Vamos! ¡Ok, bueno! ¡Aquí estamos! ¡Dime, dime Juan! ¡Dime Juan! ¡Nada, que vengo a, que nada más estoy llamando a desearles una feliz Navidad a todo el grupo de Magda y Turrino! ¡Gracias! ¡Y todo el año aquí! ¡Gracias! ¡A todos los amigos que oyen en todas partes del mundo! ¡Bueno, no sé qué ha pasado aquí! ¡Que le manden un mensaje a Magda, a Lucho y todo, porque es un trabajo muy fuerte el que han hecho para mantener este radio activo durante todo el año! ¡17! ¡17! ¡17! ¡Válgate! ¡17! ¡17! ¡17 años! ¡Qué cansado estoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero bueno! ¡17 años! Yo sé que hay mucha gente que quiere llamar y deseales una feliz Navidad, pero no me quiero decir que Lucho, Magda, Bombi y mi amigo el del técnico. ¡Listos! ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Juan Saldarriaga con mucho gusto y con mucho cariño hasta la próxima gracias, saludos a la familia bueno pues ahora gracias Juan, siempre tan especial vamos a tomar la próxima llamada del día, adelante estás en el aire, feliz navidad felicidades, felicidades ¡eh! ¡taxi! cuéntame ¡taxi! ven acá, ustedes saben que el taxi dicen el taxi, lo conocemos, pero si lo llaman Juan Ramos nada, no lo conocen solamente por el taxi el taxi, el hombre más controversial, cuéntame taxi ¿cómo te va? bastante bien, gracias a Dios, estoy llamando para felicitarlo a ustedes esta navidad y que el nuevo año les dejan muchas cosas buenas y sigue este programa para encima ¡uh! ¡claro! mucho trabajo unos cuantos añitos y estamos siempre al lado de ustedes gracias cada año ¡ay! ¡qué bueno! ya sabemos que ustedes son unos fieles, fieles, fieles escuchas de revoluciones por minuto y no tan solo tú tu esposa así que dale un abrazo de mi parte ¿verdad? a tu hijo y que está siguiendo tu legado ¿verdad que sí? así es que yo les deseo muchísimas muchísimas felicidades en este año y en el próximo año que entra olvídate que eso va a ser espectacular tenemos taxi para largo vienen muchas cosas buenas Marta y permíteme hacer un pedido claro esto es un como dice también Pumareo eso es así esto es una voz que pide ayuda ok vamos a ver estamos buscando una capota para ver si podemos revivir el taxi ok la capota de 80 82 Toyota 4 puertas ah bueno ok quien la tenga pues voy a tirar el número mío por si acaso me pueden ayudar dale dale lo que quieran hacer ok estamos en Navidad un regalito nunca está de más seguro no pero también si piden dinero por ella la compro porque no hace falta la compramos ok el número el número es 386 386 215 215 1290 1290 el que tenga una capota de .8 para un de .8 4 puertas 4 puertas de los 80 al 82 de los 83 también puede ser al 83 bueno pues ahí está ahí está el número si podemos ya podemos el próximo año chichar goma ajá ok así que llamen al taxi este momento también para mandarnos un salito a la cura que está por ahí también creo no hay lechón no hay lechón este año esos cogedores que que dan el el 100% para llevar sus carros a las pistas y bueno no tenemos muchos espaldos de de algunas pero estamos haciendo lo imposible para que nos oigan los menos los menos rápidos así es así bastante una gran controversia hay auto rápido y lento son los más ajá no son los más rápidos pero últimamente los menos rápidos nos tienen olvidado y solamente nos llaman cuando necesitan nosotros somos los payasos y tenemos que pagar por hacer nuestras payasadas y también nos tienen olvidado pero el 2020 habrán tiempo mejor y el 2020 vamos a hacer la mentalidad mejor a esta gente y y nos ayudan un poco más y nos pueden acoger a todo el mundo porque la cosa es sacar a la gente de la calle no es ir a hacer un show y cobran dinero para que todo el mundo vea es sacar el corredor de las calles porque ya estamos volviendo otra vez a los mismos tiempos de antes ya todo el mundo está cogiendo en la calle a la pista porque no le dan la oportunidad pero vamos a tratar de que que eso sea se ajegle y pues nos damos la oportunidad a todo el mundo los pequeños los grandes los rápidos los menos rápidos y los lentos todo el mundo es igual todo el mundo es fiebre sí por eso todo el mundo es fiebre y vamos a porque cuando nos hacíamos de venta en la calle allí cogían hasta los hasta los cajos de John Kelly eso es así hasta los copos hasta bicicleta oye que será de la vida de Roy Spiker yo creo que la semana que viene vamos a hablar con Roy a ver dónde está metido a ver qué está haciendo qué está haciendo ay gracias si usted quiere una carretera nueva llame a Roy Spiker bueno taxi muchísimas gracias muchísimas gracias feliz navidad para ti toda tu familia que el año este año nuevo te traiga mucha salud prosperidad y sobre todo el retorno de el taxi eso es así con el favor de Dios bueno pues muchas gracias y nos vemos en una pista cercana felicidad a todo el mundo por el taxi wow el taxi también un saludito a toda la gente que cuando uno coge el teléfono ellos no hablan están escuchando también hay que darle la gracia a ellos ellos no se lo pierden se levantan temprano no se pierden el show hay que darle un saludito a ellos también fíjate este mira quiero tomar la oportunidad para enviarles saludos a Orlando Anthony dice huepa saludos Racing 27 un abrazo dice las navidades nos tiene pelado y apagado es parte de la vida ok ok dice Suck Abram dice saludos desde Houston y felicidades a todos wow un aplauso un aplauso que pasa una bulla oye nos están escuchando desde lejos navidad navidad bueno atiendan aquí tenemos a Edwin Cintrón Demencia en la casa bendiciones y felicidades eso así gracias a Demencia también por todo ajá y también ok bueno aquí me tiene por ahí bueno vamos a tomar aquí tengo una lista está en el aire está en el aire vamos a tomar la próxima llamada adelante a lo mejor Merry Christmas Merry Christmas oh my god felicidades para todos esta navidad otra leyenda otra leyenda no te equivoques Chanito Vázquez en la casa Dios mío hola Chanito como tú estás otra gran leyenda eso es así otro corredor que se ha fajado durante todo un año y ya se acerca al final del año 2019 Chanito cuéntanos un poquito que has estado haciéndome es un orgullo para Revoluciones que estés ahí con nosotros participando de esta gran estamos celebrando la navidad en Revoluciones por Minuto gracias gracias me siento bien me siento bien esperando que llegue el 2020 a ver si está mejor que este año que no fue mal pero bueno pero muy bueno queremos que el otro sea mejor todavía ajá para todo el mundo no para mí nada más sino para todo el mundo oh my god no y Chanito tiene máquina nueva hay máquina nueva ¿verdad? bueno cuéntanos del maquinón que viene por ahí oye el tsunami cuéntanos un poquito ¿cuándo va a estar? estamos haciendo un par de cambios estamos haciendo un par de cambios y vamos pues poquito a poco ok ok pero caminando claro subiendo escalón por escalón eso es así para pararnos pero con calma pero vamos a llegar donde queremos recordemos que Chanito es uno de los corredores que no tiene auspiciadores pero tiene tremenda máquina ok mi bolsi el auspiciador tuyo es mi bolsi ¿verdad? hacemos lo que podemos el bolsillo estamos buscando auspiciadores oye ¿quién sabe Chanito? ¿quién sabe para el 2020? seguro que sí y todos son bienvenidos una ayudita una ayudita vamos a exhortar ¿verdad? las puertas están abiertas para lo que sea oh sí 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 oye hablando de todo un poco este Chanito se tira una fiesta oh sí oh my god yeah 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 extraño las fiestas esas está bien por ahí bueno pues tienes que invitarme porque para allá voy para allá voy ya que saquemos la fecha ok yo pongo el coco yo pongo el agua de coco el agua de coco dice la pone Luis yo pongo la mezcla deal deal con eso ok vamos a poner el agua de coco tú pongo la mezcla me voy a llevar un poquito de nitro también de nitro de nitro sí bueno no no le voy a avisar le voy a avisar gracias ya prontito le voy a avisar gracias bueno Chanito despídete del público que todo la pasen muy bien y que gracias esta Navidad sea de primero que nada mucha salud ahí sí porque lo después lo demás después llega poquito a poco hay que tener fe en que lo en que lo vamos a tener es correcto y pedirle a papá Dios que nos dé lo que queramos que él no se olvida de nosotros ajá entonces llega poquito a poco eso es así no se derrinda no al paso de nosotros exacto todo a su debido tiempo y todo a su debido tiempo eso es así ok porque hay días buenos hay días malos lo que hay que hacer es saber cómo llevarlos ¿verdad? es la cosa tener paciencia tener paciencia es correcto bueno pues muchísimas gracias Chanito feliz Navidad te queremos mucho gracias igual a ustedes igual a ustedes Chanito uno de los puros seguro que sí uno de los puros ok no hay liga así es que ok bueno vamos a tomar la próxima llamada adelante estás en el aire revoluciones feliz Navidad para todos Demencia en la casa eso es así hola Demencia cómo estás parece que este es el desfile de las leyendas hoy claro que sí oye tremendo ustedes no se quitan eso es lo que vale no se quitan pase lo que pase ustedes no se quitan jamás jamás bueno quiero por este medio primero que nada darle las gracias a muchos de los corredores que se preocuparon por la situación de mi esposa que por poquito la pierdo gracias a Dios está bien y está mejorando no sabía para todos ellos que de verdad fueron los que me aguantaron de pie por poco fue el tucutucu pero gracias a Dios la tengo ahí y sigue en pie de lucha bueno Nidia un abrazo para Nidia claro que sí Nidia que es parte de la familia también pero oye que te recupere y que estés bien y vamos para Pachanga ok así que no se me acongoje no se acongoje esta noche buena vamos a celebrar nuestro 15 aniversario de casados wow felicidades felicidades y 20 de estar juntos estamos en pie de lucha ay mamá que bueno eso vale bueno pues felicidades y quién sabe si la verdecita se aparece por ahí el 2020 vamos a ver valga hay sorpresa vamos a ver pero pues no sé a ver algún aspeciador que se quiera apiarar de mí también que me ayuden seguro que sí vamos a ver quién sabe el 2020 promete ser un año muy bueno para todo el mundo así es que quién sabe también promete ser un año de Tilenor si salgo a la pista como el que yo necesito ahora ok bueno Demencia pues muchísimas gracias te queremos muchísimo tú sabes a ti a Nidia toda tu familia siempre has estado ahí tú eres parte de revoluciones no Marahuas que no se te escuche mucho tú sabes que esta es tu casa ok tú y Nidia esta es tu casa pues atendiendo a muchas otras situaciones de la vida verdad que no le permiten a uno pues querer hacer lo que uno quiere pero ya poquito a poco pues vamos para adelante otra vez y ahora ahora no tengo la ayuda que tenía antes porque todo el mundo se fue del estado de la Florida a ver yo estoy haciendo las cosas casi solo pero ahí vamos y vamos para adelante poquito a poco bueno muchas gracias y gracias ya tenemos cuánto en el aire wow 17 para que quejarte para que quejarte gracias 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 que sigan para adelante con el programa saber cómo es se les quiere de gratis gracias y como decía un gran amigo y leyenda que ahora está en el cielo nos vemos gracias demencia en la casa ok rapidito un saludito también felicidades a chapita yo morasco lucimara jerry su familia happy birthday leida un poquito tarde pero no estaba por aquí estaba en el norte felicidad santo muñiz a doña irene a demon chin a rubén de alpiza por todo lo que hace por el show a cheito que estamos casi casi ahí para dar la gran sorpresa a michael sangre nueve sangre nueva este chanito váquez wilmito ricardo martes pablo gonzález davisito ya tú sabes toda esa gente ok yo también rapidito aquí nuestros patrocinadores alpiza la auténtica pizza estilo new york street legal rainbow grooming siempre al cuidado de tu mascota ok gloria hair salón encargada de mi de mi cabello mary gonzález tu revista super compacta la revista del fiebru la revista de los dueños de negocio ok que la pasen que pasen una feliz navidad un próspero año nuevo y sobre todo le quiero enviar saludos alejandro contigo que está en esta estación la noventa nueve punto cinco de diez a dos de la tarde te la comes todos los días papá eres estupendo así que sigan escuchando la número uno en donde vive la salsa verdad que sí oye gracias a les y yo quiero darle las gracias a les que están los controles siempre eh que más les puedo decir eh también eh son diecisiete años en la casa eh gracias a la a la diez treinta eh por prestarnos y abrir sus puertas a esta humilde persona aquí por diecisiete años y prestarnos verdad eh la casa de la noventa y nueve punto cinco y la diez treinta y la diez treinta muchísimas gracias a ustedes por soportarnos todos estos años de aquí chuito moran soto cycle joel topito rosario toda esa gente que apoya las motoras wilmito te queremos así es así es que feliz navidad y próspero y próspero año nuevo verdad que si ya mismito nos dicen que no son once y cincuenta aguarichiri chihuamericlima aguarichiri chihuamericlima aguarichiri chihuamericlima aguarichiri chihuamericlima chiriquim aguarichiqua oh feliz navidad va a fijar en saludos también feliz navidad corco corco feliz navidad copero año y felicidad aguarichiri chihuamericlima aguarichiri chihuamericlima aguarichiri chihuamericlima chiri chihuamericlima feliz navidad feliz navidad próspero año y felicidad feliz navidad transmitiendo desde los estados